Más logrando que me creas y el que manda aquí soy yo Que después de una pelea se hace lo que diga yo Pero si al final de cuentas de rodillas está mi amor Me he enredado con la cuerda que me das Como ganar con la razón al corazón Cuando me miras a los ojos Perdóname si al final te hago el amor Amor perdóname Que si llueve o hace frío que se hará con los dolios Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceado Arreglemos los problemas que esta dieta me hace mal Dejaré hasta que me pegue si te llegas a espesar Yo te lavo, yo te plancho pero no me dejes más Que esta pena ya es muy dura de aguantar Como ganar con la razón al corazón Te digo esto cuando me miras a los ojos Perdóname si al final te hago el amor Perdóname que si llueve o hace frío que se hará con los dolios Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceado Amor perdóname que si llueve o hace frío que se hará con los dolios Yo te prometo darte el sol Pero haré que no te quemes con agüita y bronceado ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó! ¡En circunstancia! Representando los vomitadores de la salsa Vamos malando Alza, presionera, engañante, pustera Solo me quedará Toda la noche entera Yo la conocí, la conocí bailando En una discoteca yo la vi rumiando Como es que ella mueve, mira su cintura Esa gata me llevó a la locura Hacé toda la noche para ti cantando Y en mi corazón te pide quedando Eso es un mundo en tu figura Hacé un respiro para mí en una tortura Fuera, presionera Engañante, pustera Solo me quedará Yo la de la noche entera Yo la conocí, la conocí bailando En una discoteca yo la vi rumiando Mira como ella mueve su cintura Esa nena me llevó a la locura Yo me enamoré, me enamoré de mí Llegué a pensar que sería pa' mí Pero me engañaste, mujer infiel Echa pa' ya no te quiero ver Alza, presionera Engañante, pustera Solo me quedará Yo la de la noche entera Y me corto un aso Un cortito, echa Lo que viene Los vomitadores de la salsa Y el chifrancha Falsa, traicionera Engañante, pustera Si tú sabes que esta noche yo te vi rompiendo Porque si te pregunto me lo estás negando Falsa, traicionera Engañante, pustera Y pensar que fue un engaño Que a su menino me hace daño Falsa, traicionera Engañante, pustera Todo fue una aventura Falsa, traicionera Falsa, traicionera Falsa, traicionera Esa casa de despedida Ya no me importa tu vida Escucha Ya no quiero que vuelvas Por mi, mami A lo que tú quieras Buscaré una mujer que me quiera de verdad Que me ame como un socio Y me sepa que empezar Homie Que tenga un swing para bailar Y te juro, mami Que por ti ya no voy a llorar Oye, mami Si tú pensabas que yo iba a llorar Te equivocaste Falsa, traicionera Falsa, traicionera Engañante, pustera Lo siento no quiero, no puedo ni debo Seguir en lo mismo Anda, vete, coge tu camino Falsa, traicionera Engañante, pustera Ya no quiero verte más Déjame solo, mami Déjame en paz Falsa, traicionera Engañante, pustera Solo me queda decirte que Que fue conmigo mi negra Falsa, traicionera Engañante, pustera Solo me queda Sobre la luna, pustera Falsa, traicionera Engañante, pustera Solo me queda Sobre la luna, pustera Sa, 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 salsa Sa, 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 salsa Sa, 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 salsa Salsa Y de la buena Guachiturro Esta noche los cumbieron levanten los brazos, los guachiturros tiren paso Tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso, esta noche los cumbieron levanten los brazos, los guachiturros tiren paso Esta noche los cumbieron levanten los brazos, los guachiturros tiren paso Tírate que, tírate un paso, tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Guachiturro Esta mezclando DJ Ya Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llego un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no hacerte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti ¡Vamos a mañana! ¡Chiquilla! ¡Te quiero! ¡Ní te da! Ya no ves que estoy Muy loco por ti Cuando te veo venir No sé ni que decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Que te entomudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Pues yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te dejarás en fin Yo no encuentro el camino Para que tú estés conmigo Ya lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No querrás disimularlo Si en mí también has pensado Vete conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Niña Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar contigo Ya te lo tengo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú Un pasito Un pasito Hele perreo Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito aquí, y un pasito allá, un pasito aquí, y un pasito allá, y un pasito aquí, y un pasito allá, un pasito, 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 un Va a ponerte, va a ponerte a bailar Va a ponerte, va a ponerte a bailar Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito, un pasito, un pasito, un pasito Me corto la bola, lejos El que no se palma se deja, se deja El que no se palma se deja, se deja Que se deja, se deja Ella quiso ser una tú, siempre, siempre quiso ser una tú RATURRITA Un pasito aquí y un pasito allá Un pasito, un pasito, un pasito, un pasito